Seguimos conversando con el exvicecanciller y político opositor Víctor Hugo Tinoco y el exdiputado liberal Eliseo Núñez. Eliseo, antes del corte, Víctor Hugo decía, hablaba de señales que Ortega debería dar para intentar mejorar tanto la posición, la imagen del gobierno a nivel internacional como sus relaciones con Estados Unidos. Y mencionaba el tema de una posible, de un escenario en el que Ortega convoque elecciones, pero Ortega ha demostrado o ha dado señales de todo lo contrario. Y lo que él quiere es formar una dinastía familiar. Y realmente Ortega va a irse por el camino que le indique su instinto. Y yo soy de los que no creo que Ortega ceda al comienzo por la presión a los grupos económicos que están al derredor de él. Debido a que el negocio de él nunca ha sido el tema del dinero. Pero el dinero para él es un tema instrumental para conseguir poder. O sea, es el tránsito hacia el poder. Entonces, habrá que ver si ahora ha cambiado eso con el enriquecimiento de sus hijos y con el enriquecimiento de su entorno inmediato. Pero si es el Ortega de los 80, Ortega va a tratar de profundizar la crisis para negociar en el último momento una salida que le permita a él mantener poder en caso de que tenga que abandonarlo. Entonces, yo no veo sinceramente a un Ortega apurado por ceder. Pero si miró a un frente sandinista necesitado de que Ortega ceda. Entonces, ahí vienen las primeras fisuras. El entorno inmediato de Ortega necesita que Ortega ceda. Porque Ortega, y en eso coincido totalmente con Víctor Hugo, se metió a un callejón sin salida. Y la única manera que tiene de salir de esto es en uno de dos opciones. O toma la opción de comenzar a suavizar y comenzar a ver de qué manera viene montando la escalera para bajarse él mismo de donde está. Que es la opción en que muchos grupos empresariales, muchos grupos económicos y otros están creyendo que Ortega puede tomar. Toma la opción de radicalizar la dinastía, comenzar con temas de represión mucho más crudo, comenzar a cerrar todo lo que tiene que ver con el tema de acceso al poder por la vía de elecciones y tratar de llevar esto a un momento en que pueda él negociar la entrega de elecciones a cambio de garantías para él y para su familia. Entonces, él todavía tiene juego para adelante para llevar esto a un punto en que negocie elecciones libres y transparentes contra garantías a él. Todavía el día de hoy, elecciones libres y transparentes las tendría que dar contra las aspiraciones de paz y de mantener estabilidad de los grupos que él están hablando al oído. Más adelante, básicamente, lo que te va a hacer es el favor de no pegarte. Víctor Uruguay, aquí hay otro actor importante o que se ha planteado hasta ahora como importante, que es la Organización de Estados Americanos que dirige el uruguayo Almagro. ¿Qué papel puede jugar ahora la OEA? Ya vimos que la OEA avaló prácticamente las elecciones del año pasado y su rol ha quedado un poco desprestigiado a partir de ese papel. ¿Qué se puede esperar ahora de la OEA de cara al 2021? Bueno, yo creo que la OEA, en el caso de Nicaragua, todavía tiene el espacio para seguir jugando como interlocutor relativo de la demanda del pueblo nicaragüense por elecciones libres y de las demandas de la comunidad internacional. Es decir, es que realmente el papel, la fuerza que tiene la OEA y más que la OEA, la secretaría, el secretario general de la OEA, Almagro, pues, y su equipo, el papel que tienen es de buscar una salida a un juego de presiones en donde los factores de presión son el orteguismo trincherado por un lado y por otro lado la comunidad internacional condicionando cualquier tipo de ayuda o de apoyo futuro a este país si no se abren espacios democráticos. Entonces, en ese sentido creo que tiene todavía una posibilidad de jugar un papel. Vamos a ver, siempre ha llamado la atención la diferencia de trato y de amabilidad con que trata, valga la redundancia, la situación venezolana y la situación nicaragüense. El doble rasero del Mago. El doble rasero, como dicen. Pero yo creo que tienen un rol todavía. Bueno, es lo que está ahí. Está ahí. Ese es como una escalera que tiene Ortega. Ortega le puede pegar una patada a esa escalera, pero va en el camino entonces del despeñadero. Porque yo no veo cómo va a mejorar este país. Y yo no veo cómo va a controlar inclusive las contradicciones internas dentro del mismo Frente Sandinista si esta crisis se profundiza. Porque ella amenaza a todo el mundo. Amenaza a no solo a sus familias. Amenaza a un entorno que ha generado un poder económico también. Y no me estoy refiriendo a los empresarios tradicionales, me estoy refiriendo a nuevos grupos de poder económico. El círculo alrededor de Albaniza. Eliseo, se cumplen 20 años del pacto al que hacía referencia Víctor Hugo Tinoco entre Ortega y el expresidente Arnoldo Alemán. La semana pasada vimos un intento de parte de políticos del PLC y también del gobierno de desestabilizar el que ha sido el movimiento más beligerante de Ortega durante estos 11 años de mandato, que es el movimiento campesino que se opone a la construcción de un canal interoceánico o que exige más bien derogar la concesión canalera al empresario chino Wang Jin. Francisca Ramírez dijo en este programa, acusó directamente en este programa al pacto, al PLC, al expresidente Arneman y Ortega. ¿Está vivo ese pacto? Es que básicamente sí, pero más allá de eso, lo que está vivo es el intento que se ha hecho y que ha sido hasta cierto punto exitoso de parte de ellos, de matar todas las voces que están fuera de los partidos políticos que ellos pueden controlar. Y el tema del canal, para mí, que es un tema totalmente legítimo, una lucha que deviene de los intereses del campesinado, más allá de cualquier otro tipo de interés político partidario, para ellos, más que el tema del canal, es un tema de la capacidad que puede tener la gente de organizarse al margen del sistema y poder plantarle cara al sistema. Entonces, eso es veneno para ambos, tanto para el PLC como para el Frente es veneno, que pueda formarse una agrupación al margen de eso. Y definitivamente los esfuerzos por destruir la organización canalera, ni siquiera creo que deben de ser hablados entre Ortega y Alemán, simplemente obedecen a esa necesidad que tienen ellos de mantenerse como jugadores solos y que la han revivido después de las últimas elecciones. Pero, ¿qué rol Víctor Hugo juega el expresidente alemán en este tablero? Es decir, cuando ellos armaron este pacto en 1998, hubo esta repartición del Estado, parecían dos socios igualitarios, repartiéndose lo que eran las instituciones y el poder en Nicaragua. Pero, ¿qué peso tiene ahora Arnoldo Alemán? O sea, es un pacto que ya los actores no tienen los mismos pesos, pero sigue teniendo un valor, tanto para Ortega como para Arnoldo, mantener ese juego, aunque sea ya con pesos diferentes, ¿no? Donde Arnoldo es un socio absolutamente minoritario, que más bien su valor está en mantenerse como socio. La lucha de él, su sobrevivencia consiste en presentarse como el interlocutor de Ortega. Entonces, yo creo que eso sigue vivo, eso sigue vivo, pero están enfrentados a un problema real, que es el movimiento campesino. Yo he señalado que ese movimiento campesino es el movimiento social, cívico, más importante de la historia de Nicaragua, no del gobierno de Daniel Rodríguez, de la historia de Nicaragua. Por eso me gustaría que alguien que sepa más de historia que yo, tal vez me ilustre qué otro movimiento ha tenido esa raíz, esa fuerza y esa magnitud. Pacífico, además. Pacífico, además. Y es pacífico, que además es un fenómeno novedoso, ¿no? Pacífico en este país, porque han habido otros movimientos, insurreciones campesinas, pero rápidamente evolucionaban a acciones armadas. Esto se ha mantenido pacífico. Entonces, es interesante, tiene ese valor, es un movimiento autóctono, real, genuino, ¿verdad? que fue apoyado en su origen, básicamente y originalmente, fundamentalmente por los sectores de sociedad civil. Los sectores de sociedad civil son los que empezaron a empujar esa cosa. Después diferentes partidos fuimos aproximándonos un poco a apoyar ese movimiento porque lo hemos visto legítimo. Entonces, creo que Arnoldo lo que está tratando de hacer ahorita es si él lograra desarticular, dividir el movimiento campesino en su cúpula, que no creo que no lo puedan hacer en la base, pero en la cúpula actual que tiene, él lo vende como un plus en su interlocución y en su solicitud de prebenda frente a Ortega o de espacios políticos frente a Ortega. Pero, ¿qué más le puede ofrecer Alemán a Ortega? Es decir, ya el movimiento emitió un comunicado a partir del jueves que se reunieron, dijeron que llegaron a un acuerdo, que sigue en la lucha por derogar la concesión canalera. Pongamos que ha sido un fracaso esto de intentar diezmar al movimiento campesino. ¿Qué le puede ofrecer Alemán a Ortega? Bueno, básicamente le ofrece la posibilidad de tener enfrente un contrincante que se adapta a la circunstancia. Y esto tiene valor para Ortega. Y lo otro es que Ortega necesita, en medio de lo que ha disminuido Alemán, dar la imagen de que él es leal con quien realmente le ha servido. Y esa es la otra razón por la cual mantiene este tipo de relaciones. ¿Pero ven ustedes un resurgimiento del PLC, un nuevo Estado bipartidista, de nuevo entre el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista? Difícilmente, difícilmente. Yo no lo miro así, pero... ¿Cómo si es que si en las últimas elecciones tuvieron que ser asignaciones? Porque ni siquiera pudieron hacer un papel decoroso, real, pues. Yo no miro que vayan a resurgir. Pero sí, definitivamente Ortega necesita mantener una oposición legal. Y para esto el PLC y los demás partidos que están ahí le son útiles. Hay que recordar que no todos los regímenes totalitarios fueron regímenes de partido único. Alemania del Este, por ejemplo, fue un régimen que tuvo partidos que le hacían el juego al Partido Comunista Alemán llamándose partidos de oposición. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!